Tras 22 títulos y 10 temporadas, Pablo Lasso deja de ser entrenador del Real Madrid de baloncesto. El conjunto blanco ha decidido prescindir de los servicios del técnico vasco por sus problemas de salud. Los informes médicos a los que ha tenido acceso el club tras el infarto de miocardio que sufrió el pasado junio han motivado esta decisión. El cargo lo pasará a ocupar previsiblemente el segundo entrenador, Chus Mateo, que ya se encargó del equipo durante la baja del vitoriano. El Real Madrid cerró la última temporada con un título de Liga ACB frente al Barcelona y fue finalista de la Euroliga. Pablo Lasso, al que le quedaba un año de contrato, deberá ahora decidir si continúa dentro del organigrama del Real Madrid o busca equipo en la Liga Española o en otras grandes competiciones. Con dos Euroligas, seis Ligas ACB, seis Copas, siete Supercopas y una Intercontinental, deja el club con uno de los panmares más destacados de su historia.